Juana Bandana surgió a partir de unas conversaciones que tuvo con una actriz y que en esa me di cuenta como la incertidumbre que estaba pasando y a partir de ahí me disparó como... Empezaba a llevar también todas las inquietudes, miedos y deseos, ansiedades de tratar de encontrar el lugar en el mundo, aunque sea de forma pequeña y de lidiar con las frustraciones y tragedias de todos los días. Bueno, en el guión estaba bastante marcado, pero obviamente hasta que no se llevaba a carne y hueso no iba a funcionar tanto. Y Juli le puso todo porque es bastante parecido a ella, no en el mal sentido, sino al contrario, en aspecto genuino que ella puede lograr. Ella es una gran, gran actriz, fue un gran, gran hallazgo y me parece que hace, lo potencia mil veces a lo que está en el guión. El guión eran palabras y ahora ella como lo pasa y lo hace de verdad. Sí, sí, me gusta mucho Woody Allen, me encanta Woody Allen. No sé si la música fue una referencia, pero después el resto, esta peli generalmente a mí siempre me gusta influenciarme por películas, para hacer películas, pero esta en vez de mirar pelis traté de ver como a la gente que tengo alrededor para ver cómo son más de personas, más que buscar géneros o fórmulas. Bueno, me parece que la música a veces además de vista ambiental y acompañar sirve también para expresar cosas que no se pueden decir, un personaje no lo puede decir en monólogo, sino como para una manera sutil de romper la cuarta peli y decir como algo que está transitando el personaje.